Donde había abandono, hoy hay una escuela llena de niños aprendiendo. Donde había exclusión, sembramos inclusión. Donde había desigualdad, construimos justicia social. Erradicamos las escuelas rancho con edificios modernos. Ampliamos la planta docente y capacitamos en técnicas pedagógicas específicas. Avanzamos desde los ciclos básicos rurales hacia la nueva secundaria agraria formoseña, con currículas que valorizan la cultura y el entorno que la rodea. Así dejamos atrás un pasado donde la única posibilidad de seguir estudiando era el desarraigo que perjudicaba especialmente a las mujeres. Hoy todos los niños y niñas de Formosa, vivan donde vivan, tienen una escuela donde estudiar.